Ok, en esta ocasión tenemos la revisión del Zoom Freak One de Yanis Akenutombo, pues finalmente se decidió por Nike para desarrollar su firma de calzado propio. Ok, y bueno, nos dan esta zapatilla de básquetbol, bastante interesante, creemos que la más bonita es esta, que es de color anaranjado, un poco recordando los colores retros de los noventas, ok, a nosotros nos gustan más esos colores. También va a estar disponible en negro y en blanco, pero pues es el que más nos ha agradado a nosotros en términos del color, ok. Ok, ¿qué podemos decir de esta zapatilla de básquetbol? Es una zapatilla, como podemos ver, pues de media bota, ok, sobria por la construcción en la parte superior de la zapatilla, interesante estéticamente por la parte inferior, por la suela, ok. Y pues el balance es que es una zapatilla que por ser modelo número uno, pues así tenía que ser, vamos a ver seguramente a finales de año o a principios del año que viene, el 2020, pues será la Zoom Freak 2 o los Yanis Akenutombo 2, por ejemplo, y ya veremos opciones más elaboradas, ok. ¿Qué podemos decir entonces en ese sentido? Bueno, podemos ver la suela, tiene una atracción interesante, llama la atención que es transparente, al menos en dos partes, y se puede, se trasluce lo que es el Zoom Air, ¿no? Para ser más acolchonable en la parte del talón de la suela. La media suela, seguramente es una media suela tipo, pues, como los Paul George, un poco suave, ok, no tenemos información de si tiene algún componente especial, pero creemos que va a seguir la misma línea de la mayoría de los Nike, con una entresuela relativamente suave. Un poco insistimos, como el Mad Bounce de Adidas, ok. ¿Qué vamos a ver después? En la parte superior, bueno, estéticamente aquí la palomita de Nike, el Bush de Nike, o Nike, invertido es lo que lo hace más atractivo, pues es algo, pues, nuevo, ok. Y esta parte también, está, pues, triangulito que le da más soporte a la parte exterior del pie, también estéticamente lo hace interesante, ok, que sigue la, la, pues, la tendencia de menor a mayor, miren, ok, y es lo que lo hace muy estético. Me recuerda a los Kyrie Irving, ven que tienen también los tres piquitos aquí. Me recuerda también a los Jordan, creo que son los 12, no recuerdo, que tienen una flechita aquí también. En fin, bueno, es un modelo bastante sobrio, digamos, porque toda la composición de las zapatillas es malla. En la parte del cordón, los cordones tenemos este soporte, que son unas tiritas que ven, yo recuerdo haberlas visto en uno de nuestros primeros videos que hicimos, de la región del Nike Versatile, ya los traían, ok, pero también ya los traían, este, otros, otros modelos de Nike anterior y de Jordan, por ejemplo, yo los he visto en Jordan, en estas tiritas, y ahora las ha, las ha conservado, pues, un poco para, para darle más soporte a esta parte del 3.000. Tú sabes que un, un zapato, cualquiera que sea este, con que tenga soporte en el talón y en el empeine ya la hiciste. Es el modelo básico de los huaraches que tenemos en México, ok, y Nike, bueno, pues, obviamente lo, lo refleja, ¿no? Soporte superior acá y en la parte del talón, y lo demás puede ser relativamente sencillo. Bueno, ¿qué más podemos ver? Bueno, el interior es negro, se ve una calidad buena, al menos eso aparenta. Aquí tenemos el logo de Giannis, la G y la A, Giannis, a que nos tomo, aunque sabemos que es I-anis, con I latina. Y, bueno, pues, en la parte frontal tiene un, un recubrimiento de vinil, y, bueno, pues, eso sería todo. En la parte posterior tenemos el número 34, del dorsal de Giannis, y, bueno, la palomita invertida aquí, ¿no? Se proyecta y continúa en la parte posterior del telón. Pues, eso sería todo. El precio es de $2,599 pesos. Si lo compras en la tira de Nike, pues, te va a salir más el envío. Y, bueno, hasta 12 días se puede tardar el envío, y solamente a partir de $4,000 pesos el envío es gratuito. Así que, pues, cómprate dos para que salga el envío gratuito, ¿ok? Hasta aquí la revisión, estaremos revisándolo posteriormente. Que tengan excelente día. Gracias. Gracias.